Estoy transmitiendo en vivo. A ver, vamos a fijar el título para que sepan lo que estoy cocinando. Hola, hola. Por mientras estoy... ...fijando el título... ...para que no se les vaya lo que voy a cocinar, que es un pumpkin pie. Y le voy a poner un bonito de pie. Y si es que encuentro... A ver, ¿habrá una calabaza? No hay calabaza. Ya, lo vamos a poner. Bueno, ahí está. Vamos a cocinar un pumpkin pie. A ver si se me fija. Siempre me pasa lo mismo. No sé si se me va a fijar esto. Ahí, fija el comentario. Ya, ahí sí. ¿Cómo están? Hoy voy a hacer un pumpkin pie. Perdón si es que me complica la lengua porque hoy día ando medio complicada. Voy a hacer un pumpkin pie. Y estoy demasiado como contenta de hacerlo porque es la típica receta que hacen para Día de Acción de Gracia. El que uno ve como en las películas, en Friends, que la hacen y todo. Ya, hoy se las voy a enseñar. La verdad es que yo la había hecho antes una vez. Y había dicho así como, pero qué onda lo fácil. En verdad es muy... como muy simple. No sé por qué acá no se gusta tanto hacerlo. Es demasiado fácil, demasiado rico. Así que le doy demasiadas gracias a Sabor USA por haberme invitado. Porque volví a recordar la receta y se las voy a hacer ahora que es facilísima. En verdad. Necesitan re pocas cosas. La masa es como una masa base para hacer distintas tartas. No es nada complicado. Harina, aceite, una yema, agua. Bueno, ahí se las voy a ir haciendo. Y el pie es con el zapallo. ¿Ya? Generalmente se usa el zapallo butternut. Que es este que tiene como una forma de pelita. Que es como así y así. Más o menos. Ya. Yo ocupé ese. ¿Ya? Que pesaba como... Al final como un kilo doscientos cuando lo pesé. Se necesitan dos tazas de puré. Y en verdad que con el que yo compré salieron como tres y media tazas. Pero si no tienen ese que yo sé que es más difícil de repente conseguirlo. Con el zapallo normal, zapallo típico de nosotros también se puede hacer y queda igual de rico. Así es que... Ahí estoy. Ahí me alcanzan a ver todas las cosas. ¿Ya? Soplenme. Soplenme. ¿Se alcanza a ver todo? Sí, ¿verdad? Sí. ¡Ah! Concha, me casi se me cae la harina. Ya. Esto es... Tengo todo preparado. Ah, además quiero aprovechar de mostrarles esto. Resulta que Badía tiene ingredientes que son como este, que es un jengibre cristalizado. Cachen esto. Es ideal para esta preparación y en verdad aquí dice, ideal para cualquier producto horneado para acompañar salsas o comerlo directamente en la bolsa. Yo dije, ¿cómo voy a comerme un jengibre de una bolsa? Pero miren. Miren cómo viene. Es como... Es como si fuera como una caluguita, ¿no? Como estas como gomitas de jengibre. Yo creo que cuando uno está resfriado, comerse una de estas, te sana el tiro. Tienen como un poquitito de azúcar, pero esas están cristalizadas. No sé si alcanzan a ver bien. Cuánto. Ya. Bueno. Y además, Badía va a tener un concurso, así que se los voy a soplar después. Pero, voy a partir también haciendo entonces la masa, ¿ya? Como las gomitas de menta. Sí, más o menos parecía. Yo la probé una antes y en verdad están bacanes. Ah, vayan después a Badía porque se pueden ganar esto y otro set de productos más. Pero ya, espérenme. Voy a hacer primero la masa, ¿ya? Es ultra fácil. Acá tenemos una y media taza de harina sin polvos de hornear. Ah, a todo esto. Tampoco se preocupen porque ya me estaban preguntando los ingredientes. No se preocupen porque esta receta la voy a subir yo y también la voy a subir sabor Uyubusei. Así que los ingredientes van a quedar escritos sí o sí. Como les decía, acá hay una y media de harina, ¿ya? Le vamos a echar sal. Que yo siempre hago como todo pizquita. Pizquita de sal, esto debe ser como media cucharadita de sal. ¿Ya? Le vamos a echar una cucharadita de azúcar. Ahora sí tengo que coger la cucharadita, espérenme. Voy a ocupar esta de la mandita que no encontré. Una cucharadita de azúcar. Ya, una yema. Esta la vamos a dejar acá. Solo la yema. Y en verdad queda, la masa queda como un color aranjita muy bonito. Bueno, ahí sabor Uyubusei me está soplando de que ellos van a tener la receta en su Instagram. Perdón la concentración, pero es que hay que concentrarse mucho en este minuto. Ya, una yema. ¿Ya? Y un tercio de aceite. Lo voy a echar acá. Esto es súper importante. ¿Ya? Tengan ojalá siempre tazas medidoras. ¿Ya? Las tazas medidoras en verdad... Aquí dice... Este es un tercio. ¿Ya? Las tazas medidoras en verdad a estas alturas están en todos lados. Estas me parece que las compré en Casa Ideas. Pero ya están en varios lugares, en varios retail, incluso hasta en los supermercados. Y hay algunas que son un poco más caras, pero estas por ejemplo no son nada caras. Y son ideales para cocinar porque así uno puede realmente como medir bien los ingredientes. Ahora, si no tienes la posibilidad de tener tazas medidoras ahora, ocupa siempre la misma taza para todo. Por ejemplo, no sé. Me vas a ocupar una taza de té para medir la harina, después no ocupe una taza de café para medir el azúcar. Ya, siempre la misma taza. Ya, acá tenemos entonces todos los ingredientes para la masa. Y esta masa se va a ir hidratando en la medida de que lo necesite con agua. ¿Ya? Agua tibia. ¿Ya? ¡Hola Valen! La Valen... La Valen, sí, gala. Ella es demasiado seca. También siempre hace en vivo de muchas cosas. Hace todos los días en vivo. Yo no sé cómo se la puede. Seca. ¡Hola André, Lizy! ¡Hola a todos los niños que están saludando! ¿Verdando y la chajola? Ya, miren. Esta masa quedó así ahora sin el agua. Muy migosa. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora entonces es echarle agüita. Les tengo que decir algo. Yo soy fan de todo lo que es la cultura de Estados Unidos. No sé por qué. Yo creo que debe ser como por la cantidad de series que yo vi. Pero soy muy fan de todo lo que tenga que ver con eso. Bueno, soy muy fan de Friends. Por lo tanto, me gusta mucho la comida de Estados Unidos. Soy seca para el cheesecake. Incluso pronto, también con sabor USA, les voy a hacer una Macaf, Macauliffe. ¿Ve? Yo siempre digo mal tu apellido, por Valen. Se llama Valen Macauliffe. Isa Villalón, Gaby Romero. Es que yo sé que ya a lo mejor uno está influenciado por las películas y todo. Pero ellas tienen comida realmente muy rica. Yo, como les decía, soy fan del cheesecake. Fan. Incluso el martes voy a hacer un cheesecake también con sabor USA. Soy fan, por ejemplo, de los mac and cheese. Díganme. ¿A quién no le gustan los mac and cheese? Por favor. Soy fan de... ¿Qué más? Bueno, el pavo de acción de gracia. Una vez lo comí en la casa a una tía que había vivido en Estados Unidos. Y se mueren lo que es. Onda. Qué onda. Nutella. ¿La Nutella es de Estados Unidos también? Bueno, si es así, la amo. ¿Qué otras cosas buenas no ha dado Estados Unidos? Muchas. Green beans. No sé si han probado. Son exquisitos. Las donas. O sea. No, vayan soplándome porque en verdad todas esas cosas son demasiado licas. Y todo eso también se puede encontrar obviamente en Chile. Por eso la hemos podido comer. Mira, como me dicen ahí en Sabor USA, cosas ricas que también se pueden encontrar y también se pueden hacer en Chile. Por supuesto. Este pumpkin pie, por ejemplo, les va a encantar. Y se puede hacer aquí el... Bueno, los pavos también se puede hacer aquí. Obviamente todo. Tenemos la suerte de que ya también han traído muchos ingredientes y cosas para afuera. Así que... Ya, miren. La masa tiene que quedar así. No, yo creo que les falta un poquito más de agüita. Yo soy fan de la comida de mi mami. Todos somos fan de la comida de nuestras mamis. Aunque mi mami no cocinaba mucho. Cheesecake, pancakes, las galletas con chip de chocolate, obvio. El syrup, McDonald's. Miren, eso. Ahí me están soplando también. Métanse al tiro. No, no al tiro. Después de que termine el envío. A Sabor USA Chile. Y ahí fíjense en la cuenta de ellos porque hay muchos productos y saben dónde están los productos. Y también hay otras cosas, recetas y todo. Palomitas de maíz. La Nutella italiana, sí, yo creo. Pollo frito. ¿Quién no ama el pollo frito? A mí me gusta más el pollo frito que el pollo normal. Las alitas glaciadas. El jarabe de arzo, el maple syrup. Las malteadas. La Steak Cake. Hay muchas sugerencias de productos y sus utilizaciones. Bacán. Bacán. ¿Ven? No, si tienen que... Vayan a seguir la cuenta después de que vean el envío. No me dejen de ver, obvio. Pero después de terminar aquí, se van a Sabor USA Chile. Y van a encontrar muchas cosas de sugerencias de productos, de recetas, de todo. Ya. Ahora sí. Esta masa tiene que ser una masa como un poco como si fuera plasticina. ¿Ya? No se les tiene que pegar en los dedos. ¿Ya? Y no sé si ven el colorcito. Queda como más tirada para naranjita porque como tiene la yema. ¿Ya? Y la alusan y la ponen en el refrigerador media hora. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque con eso la masa toma textura y después la pueden uslerear más fácil. ¿Ya? Ahora, con todo el movimiento de las manos, obviamente quedó muy blanda. Entonces nos va a costar mucho ponerla en el molde. Por eso, una ahí, lo pensó y hice una masa previa. Obvio. La voy a sacar del refrigerador. Espera. Ah, permítanme, me voy a lavar las manos también. Siganme contando qué otras cosas la manda a Estados Unidos. ¡Hola, Eduardo! ¡Tanto tiempo! La magia de la tele. Sí, la magia de la tele. Para que vean, tengo una más lista. Espérenme. Miren. Hermosa. Aparte, encuentro el maquillaje hermosa. Bueno. La cosa es que esta masa, como yo les decía. Me voy a poner un poquito más acá. Esta masa, como yo les decía, lo que hacen las cardachas. Bueno, sí. Me encanta la cardachas. De las mejores cosas de todos los días. Bueno. Esta masa, cuando ya pasé la media hora, obviamente sobre el mesón ponen un poquitito de harina. La olerean bien. Tiene que quedar bien delgadita. O sea, no tan tan delgadita, pero sí delgada. Porque lo que nosotros hacemos es que esta bolita de masa que hicimos la olereamos y la agrandamos mucho, ya. Mucho, mucho. Para que al ponerla al centro, perdón. Para que se vea. Para que al ponerla... Para que al poner la masa que va a estar por puntitud de este porte, la ponemos al centro y empezamos a poner lo que sobra en los bordes. Y este mismo borde nos va a ayudar a cortar el excedente, ya. Entonces, esto después, con un cuchillo, ya. O con el mismo clero. Ustedes lo pasan así, ya. Y va a salir lo que sobra, ya. Entonces, nos va a quedar lista. No se me va a quedar este huevo. Entonces nos va a quedar lista. Perfecto y se va a ver muy bonita. Ahora vamos a hacer el relleno. Que esta es la parte más fácil y la que tiene que quedar más rica. Me voy a correr para acá. Porque esta es mi procesadora, ya. Ustedes si tienen juguera, licuadora. Alguna juguera, licuadora. Mini Pimer no creo porque es muy pequeñita. Aunque igual se puede. Igual se puede, pero las Mini Pimer igual son como más pequeñitas. Pero se puede, ya. Lo vamos a hacer acá en esta licuadora y es muy fácil el proceso. Miren. Acá yo tengo dos tazas del puré de zapata. ¿Ya? Cuando veo videos de cómo cortan los bordes es tan relajante. Sí, hay muchos tutoriales. Yo se los expliqué ahora así como pude porque obviamente la tarta ya la tenía lista. Pero hay muchos tutoriales de cosas de donde explican cómo se cortan las masas. Es muy fácil. Bueno, para nosotros... Acá tengo las dos tazas de estas tazas. de puré de zapallo. ¿Ya? Como les decía, yo usé el butternut, pero pueden ocupar el que ustedes quieran. Pueden ocupar igual el zapallo camote que es el típico chileno. También queda rico. ¿Ya? Vamos a ocupar entonces las dos tazas del puré de zapallo. Hoy me va a pasar esto. Ocupamos las dos tazas de puré. Incluso yo lo hice puré porque a mí me gusta que quede bien sedoso de antes. Pero, por ejemplo, hay gente que echa los pedazos de zapallo ya asados. ¡Ah! Esa es la otra que se me fue a decirle. El zapallo tiene que estar asado. ¿Cómo se hace esto? Si lo hacen con zapallo y butternut lo parten por la mitad, lo ponen en la bandeja del horno, le echan un poquitito de aceite vegetal y lo dejan ahí hasta que esté blando, blando, blando. A mí me me demoré como una hora veinte como para que estuviera súper, súper blando. Si lo hacen con el zapallo normal también les va a pasar lo mismo. También se les va a demorar un buen tiempo. Pero pero déjenlo porque horneado es como tiene que ser. Si lo hacen en agua va a quedar tan aguado porque el zapallo igual absorbe húmeda. Entonces va a quedar demasiado aguado y no va a poder cuajar de la manera en que nosotros en verdad queremos que cuaje. ¿Ya? Así es que zapallo horneado. Acá están las dos tazas. ¿Ya? también le vamos a agregar perdón también le vamos a agregar un tercio taza de azúcar. Oh, ¿dónde me quedó mi tercio taza? Acá. Espérenme. que estaba con el aceite. Le vamos a echar un tercio taza de azúcar. ¿Cuántos videos de has probado cocido o el vapor? Sí, como les decía cocido no, amigos porque agarra demasiada agua y no les va a cuajar. Al vapor no lo he hecho porque así no guarda tanta agua. Sí, en verdad horneanlo. Entonces un tercio taza de azúcar. Acá pueden usar en verdad el azúcar que quieran. yo por lo general no soy no es que no sea buena pero es que no cacho mucho de sustituciones con endulzantes pero sé que se puede. ¿Ya? Como les digo no lo he hecho pero sé que se puede así que podrían probar y me cuentan. Ya, entonces el azúcar después una taza de crema ¿Ya? La verdad es que se hace o con leche evaporada o con crema ¿Ya? Yo no tenía leche evaporada y la verdad es que busqué en supermercado me metí a esta aplicación que uno tiene para que te traigan las cosas a la casa y no había. Así es que lo puedo hacer con crema. Se puede de las dos formas. Vamos a echar una taza de crema. Una taza son 200 gramos. Así es que por ejemplo esas típicas cajitas chiquititas sirven ¿Ya? La taza y ahora viene la parte buena que son los aliños los condimentos ¿Ya? La chirimoya alegre debe saber ¿Qué es la chirimoya alegre? Eh... me desconcentraron pues. Ahora viene lo bueno ¡Ah! Los dos huevos Estos huevos van completos ¿Ya? No como la masa que yo solamente la yema. Los dos huevos completos ¿Por qué es el huevo? Porque nos va a ayudar también a que nuestro relleno cuaje. Los dos huevos completos ¿Ya? Una pizquita de sal puede ser crema de coco una niña que hace ¡Ah! ¡Sí la conozco! La chirimoya alegre una niña que hace comida saludable Sí, me sonaba todo el rato Ella debería saber Miren, yo lo único que sé en el tema de endulzantes es que la tagatosa es la mitad de la azúcar Entonces, por ejemplo si una receta tiene una taza de azúcar usan media taza de azúcar La tagatosa este es este endulzante que es ideal para los diabéticos y que es lo más parecido al azúcar ¿Ya? Eso es lo a lo que yo le pego más o menos Pero sí pueden preguntarle a ella que es teca para el tema de las sustituciones de alimentos Porque en verdad si se fijan esta es una receta súper súper saludable en verdad no tiene nada tan complicado no tiene tanta azúcar la gran base es zapallo Si hablamos de sustituciones bueno esa es la receta original que es con harina blanca pero también a lo mejor la podrían hacer con harina integral o podrían hacer mitad y mitad mitad harina integral eso les recomendaría yo mejor mitad harina integral mitad harina blanca porque la harina integral es muy seca entonces van a necesitar como cosas extras para poder hacerla más manejable podría ser mitad y mitad al final es una receta súper saludable aparte que la idea es comerse un trozo no es comerse el pumpkin pie completo voy la pizca de sal a todos los postres se les echa un poquitito de sal ¿por qué? porque la sal realza el sabor así es que a todo lo dulce le tiene que echar sal y no es que yo no es que yo sea idea mía es de de en verdad de chef que a todos los dulces se le echa sal y ahora viene la parte buena que son los aliños como ya les decía necesitamos me voy a acercar acá el pumpkin pie es lo mejor es lo mejor realmente tenemos acá la canela cinnamon ya miren me encantaría que instagram tuviera olor porque yo no he tenido otra canela que tenga este olor realmente o sea si alguna vez tienen la posibilidad compran esta badía que es la marca badía chile también después cuando yo lo suba y también en la cuenta de sabor USA chile también la van a poner esta marca badía tiene una cantidad de ingredientes y aparte un olor maravilloso tienen sal con naranja tienen distintas pimientas tienen sésamo tienen distintos tipos de pimienta bueno acá el jengibre miren tienen curry está así en grande tienen miren pimienta roja en hojuelas miren ahí están diciendo la canela de badía es lo mejor es que en verdad es muy rica bueno este es una cucharadita pero yo lo voy a echar así como el típico ya también se le echa el jengibre ya que también es una cucharadita y como este viene así yo le voy a echar unas tres gomitas no me estoy pasando yo creo que dos gomitas ya también el último que le vamos a echar es un poquitín de cardamomo y estamos listos ahora voy a meter ruido voy a meter ruido porque todo esto se licúa y queda perfecto perdón por el dedo pero me lo voy a comer yo así que listo ya les voy a meter ruido ahora por mientras les pido que me sigan contando cosas que les gustan de Estados Unidos ya ah miren en badia chile punto cl pueden comprar directamente maravilloso en verdad métanse porque se los juro porque ustedes saben que yo cuando recomiendo algo es porque en verdad la probé y me encanta y esta canela yo no la había encontrado o sea no había tenido la posibilidad de probarla antes y tiene un olor y un sabor exquisito ya me voy a meter ruido ahora por mientras cuéntenme que otras cosas les gustan de Estados Unidos si les voy a hacer un resumen del relleno no se preocupen vamos a licuar rapidito y listo me da afe les voy a hacer dos resumen que no es especial que es chiquita para los productos para los productos como les decía están en badiachile.cl y después cuando termine este en vivo se meten a sabor USA Chile porque va a haber un concurso de productos badiachile pero cuando yo termine no se vayan ahora carrot cake como no lo nombramos antes obvio que carrot cake también exquisita receta este relleno queda así ya es un relleno líquido igual si se dan cuenta ya se lo vamos a echar entonces a nuestro molde ya a nuestra masa se los voy a mostrar ah miren ven la pimiento con limón o naranja badía es muy buena y también tienen una sal con naranja me parece que también debe ser muy rica ya vamos donde quedó mi espátula filo la vamos a hacer con una cuchara vamos a poner todo el relleno acá este molde es de 24 cm ya vamos a dejar este molde es de 24 cm y lo hacemos así para que quede bien planito ya y al horno por más o menos primero a 200 grados 10 minutos ya los primeros 10 minutos fuerte 200 grados ya después de esos 10 minutos lo bajan a 180 a 170 ya y ahí lo dejan hasta que esté cuajado totalmente cuajado que eso debería ser más o menos 35 minutos ya por ahí el aliño completo va día para todo miren también ven no es que yo esté promocionando gratis en verdad las cosas va día va día son muy ricas ahora también magia de la televisión como yo quería que vieran el resultado final hice uno individual hice uno muy chiquitito ya para que vieran cómo queda el relleno que tiene que quedar durito o sea más que durito queda como una especie de como de relleno a ver para que vean como la textura más o menos como una especie de relleno para ir de limón que es cremoso pero a la vez es cortable ya eh donde puedo comprar los productos va día va día chile.cl ahí lo puedes comprar directamente ya entonces esto se va al horno ya este grandote se va al horno y yo también les voy a subir la receta cuando les saque una foto pero por mientras les muestro este que hice yo individual que queda así miren que tierno ahí se me como este es redondo no le pude hacer muy bien el tema del corte de la no le pude hacer muy bien el tema del corte del otro que va a quedar demasiado bonito pero miren el relleno como es ya así blandito lo vamos lo voy a cortar para que lo vean como como queda por dentro este molde individual es demasiado es demasiado como también también están en el yumbo buenísimo también están en yumbo se los muestro al tiro los corto y se los muestro al tiro mi cuchillo voy a cortar un pedacito para que vean estoy muy concentrada ah ah bueno y otro esto también al molde que ojalá sea un molde desmontable miren miren que tierno queda miren ahí en verdad se ve hermoso sí para decorar que se le puede estar algún frosting sí eso es lo que estaba diciéndole para decorar muchas veces yo he visto que alrededor o sea como alrededor del pie le hacen como bolitas de crema chantilly así como y lo dejan así como más bonito obviamente eso va a depender de como ustedes quieran decorarlo como quieran en verdad así es que eso no se acuerden o sea no se acuerden no se olviden de que en sabor USA Chile ya que estaba hablando ahí así que para que lo sigan ya voy a buscar a donde están sabor USA Chile ya va a haber un concurso en un ratito más van a publicar en su cuenta para que participen para ganar un pack de productos badía que son los que yo les he mostrado acá especialmente me encantó la canela me encantó el jengibre en cristalizado así como en gomitas exquisito además ahora que como licué el relleno quedó todo perfectamente mezclado así que no exquisito váyanse entonces como les digo también yo la voy a poner mi receta pero tengo que hornear el grande así que me demorará un poquito más pero no se preocupen porque la receta va a estar en sabor USA Chile dentro de un ratito más ya les voy a hacer un breve resumen como les decía es la la masa es una y media de harina media cucharadita de sal una cucharadita de azúcar una yema agua de ser necesario ya y el relleno es dos tazas de puré de zapallo zapallo paternut que fue el que usé yo que es el en forma de perita o zapallo camote que es el típico que ocupamos todos pero dos tazas de zapallo horneado acuérdense horneado porque si no si lo hacen cocido con agua va a absorber demasiada agua por lo tanto no les va a quedar la consistencia más más compacta que queremos lograr ya también un tercio taza de azúcar dos huevos completos una taza de crema o de leche evaporada y lo más importante una cucharadita generosa de canela vadía dos gomitas más o menos que equivalen a una cucharadita de jengibre cristalizado también de vadía sal la pizquita de sal no la pueden olvidar y también un poquitito de cardamomo si es que lo tienen ya les voy a mostrar entonces después del resultado final espero que les haya gustado hasta en vivo después sigan al tiro a sabor USA Chile porque además la próxima semana se nos viene receta de cheesecake así es que los esperamos ya con el concurso en sabor USA los quiero mucho a todos los que estuvieron conectados muchas gracias y nos vemos chao chao chico lo que lo que es que nos vemos Gracias.